Música Seguir permitiendo a la mano corruptora del narcotráfico comprar voluntades es una actitud que al tiempo causará daños irreversibles a México ¿Qué tal? Bienvenidos a Ovaciones Noticias, les saluda a Cristian Márquez así lo dijo el secretario de la Defensa Nacional en el marco del 97 aniversario de las Fuerzas Armadas de México En este mismo marco el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa incita al Senado a analizar y estudiar todas las iniciativas referentes a la seguridad nacional Exhorto también respetuosamente al Congreso de la Unión para discutir y si así lo tiene a bien dictaminar y votar las iniciativas relativas a la seguridad interior del país que permitirán al Estado mexicano y a todas sus fuerzas, incluyendo las Armadas cumplir con la responsabilidad de velar por la seguridad interior y la integridad del territorio nacional cumplir con éxito y cumplir más rápidamente esta elevada encomienda Y ante este panorama los índices de violencia en el país se dejan ver en las decenas de muertos tanto de civiles como de los propios integrantes de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado y así lo hizo ver el secretario de la Defensa Nacional en su discurso en este 97 aniversario de las Fuerzas Armadas La delincuencia es un enemigo que se mimetiza, se mueve y se escuda en el seno de la propia comunidad Es un adversario que no respeta ley alguna y que solo responde a un código el del lucro y la muerte Ello se ha convertido en luto y dolor en muertos y heridos en viudas y orfandad en familias desintegradas y en desasosiegos que desafían la tolerancia y la paciencia ciudadanas A su vez, Guillermo Galván Galván hizo constatar que la lucha, la prolongación contra el crimen organizado dejará y seguirá teniendo consecuencias al país Si se extiende en demasía si se alarga en exceso el trayecto de la confrontación no solo se incrementará el número de víctimas inocentes también se causará un daño adicional a la población porque podría terminar habituándose a la cultura de la violencia Esta genera distorsión en las percepciones colectivas y produce mitos y fantasías en donde la ausencia de respeto a las vidas humanas y la insensibilidad absoluta frente al dolor son expresiones lamentablemente recurrentes Y como le comentaba en este 97 aniversario de las Fuerzas Armadas el presidente de la República hizo un anuncio muy importante da un aumento a todas las tropas a todos los cuerpos militares del país Para que el personal de tropa clases y marinería del ejército Fuerza Aérea y Armada de México reciba nuevamente un incremento del 40% en la compensación técnica al servicio es decir nuevamente un ingreso adicional de mil pesos mensuales más Pues una felicitación a todos nuestros militares del país hoy en su día Y pasando a otros temas en información internacional déjenme decirle que la situación se tensa la situación diplomática entre China y los Estados Unidos esto porque el presidente Barack Obama sí recibió sí recibió al Dalai Lama China presentó una protesta formal ante Estados Unidos luego de que el presidente estadounidense Barack Obama se reuniera con el Dalai Lama el jefe espiritual de los tibetanos Este encuentro se produjo pese a la oposición firme y reiterada de China previamente Beijing afirmó que el encuentro entre el presidente estadounidense y el Dalai Lama violó las normas internacionales Estaremos al pendiente de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China y bueno así llegamos al final de esta transmisión si llegamos a la recta final y bueno hoy amanecimos con cielo despejado una vista maravillosa de la Jusco esperemos que el día de mañana mañana sábado tengamos la misma vista espectacular así llegamos al final gracias por habernos acompañado durante toda esta semana le agradezco muchísimo soy Cristian Márquez a nombre de Ovaciones Noticias gracias y le recordamos nuestra página en internet en www.ovaciones.com y lo invitamos a que nos escriba a través de nuestro mail en ovacionestv arroba ovaciones.com gracias y lo esperamos la próxima semana ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.